Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes que están viniendo a esta presentación del libro. Particularmente quiero agradecer a la doctora Rosaura Ruiz, directora de esta facultad, quien con su complicada agenda aceptó ser originalmente moderadora, pero con la buena noticia de que se lo leyó y ahora quiere hacer una presentación. Entonces, improvisamos esto para ser yo quien modele el evento. Y tengamos la fortuna de que Rosaura también nos haga un buen comentario. Dentro de los presentadores vamos a escuchar, no nos pusimos de acuerdo en el orden, pero creo que no es complejo. Yo quisiera proponer que Enrique Provencio, que es el investigador dentro de esta universidad, del programa universitario de estudios del desarrollo, cerrará porque él nos puede dar una visión mucho más integral por su formación como economista. Aquí hay muchos estudiantes que han pasado por los cursos de recursos naturales y todos han leído varios artículos de Enrique Provencio porque es parte de nuestro currícula de la bibliografía obligada. Existe, desde carne y hueso está con nosotros y es una persona que desde la economía ha impulsionado en la parte del medio ambiente y es bastante biólogo ahora. Entonces creo que puede tener una visión más integradora, que sea quien cierre. También vamos a tener el comentario, y te agradezco muchísimo, Víctor, del director del Instituto de Biología, Víctor Sánchez Cordero, quien ha estado muy cerca de la región de la Selva Lacandona de mucho tiempo. Esto es un amigo de quienes somos coordinadores del libro y él ha dirigido también algunos trabajos, particularmente la tesis de maestría de Valeria Tams, en donde él se involucró entonces mucho más directamente y por lo tanto es una persona que ha contribuido mucho a la reflexión de este libro y ahora sus comentarios nos van a ser muy útiles. Al doctor Jorge Meave, alumno de hace muchísimos años, colaborador, amigo y un gran ecólogo. Es una persona que para esta facultad ha aportado muchísimo y que recientemente sigue con publicaciones de primerísima línea, muy activo. Y estando enfermo decidió venir, lo agradecemos muchísimo en triple banda. Muchas gracias, Jorge, por venir. Entonces, quizás, si les parece, podemos pedirle a Rosaura, después a Víctor, a Jorge y finalmente a Enrique, que tengamos sus comentarios. Antes de ello, porque no quiero al final ser anticlimático, quiero agradecer a todo el equipo que participó en este libro. Esto es un libro con 60 autores, esto no ha sido fácil coordinar. Y el equipo de Natura y Ecosistemas Mexicanos, quien es la organización no gubernamental con la que trabajamos desde la Facultad de Ciencias, esto particularmente yo, y los estudiantes que nos han seguido en este proceso, pues hay una asociación de trabajo muy intensa. Natura y Ecosistemas Mexicanos tiene entre sus responsabilidades el programa de conservación y desarrollo en la selva lacantona. Producto de este periodo de trabajo intenso, esto de asociación con la Facultad, es que han participado tantos alumnos durante este tiempo. Mucha gente se ha formado con nosotros como servicios, como en sus estancias, después en sus tesis. Y varios alumnos excelentes que después de todo ese proceso de formación, pues hemos invitado para que formen parte del personal técnico de Natura y Ecosistemas Mexicanos, que ahora se convierten en los líderes de los proyectos. El trabajo que estamos presentándoles es un corte de caja que abarca mucho más que este periodo al que me estoy refiriendo. Yo particularmente me involucré en el proyecto de la selva lacantona como parte de mis actividades docentes y de investigación de la Facultad de Ciencias a principios de los años 2000, después de mi responsabilidad de estar en la Secretaría de Medio Ambiente. Unos pocos años después, cuando las cosas se estabilizaron regionalmente, porque como saben ustedes, la región es una región que está fuertemente amenazada, esto fundamentalmente por invasiones y por un cambio de uso de suelo muy intenso, que en estos momentos estamos viviendo nuevamente de manera terrible. Después de que logramos más o menos estabilizar las cosas, fue cuando empezamos con este proceso de invitación de los estudiantes. Pero antes de los años 2000, en el que empezó mi participación, Javier de la Maza ya llevaba en la zona 20 años, él lleva 35 años trabajando ahí, ha sido su vida, una historia de vida de trabajo en la selva lacantona, y por ello es que el libro se llama Conservación y Desarrollo Sustentable de la Selva Lacantona, 25 años de experiencias, en donde también se vuelca esta primera etapa en que fue Javier de la Maza lidereando durante todos esos años. Esto es lo que está reflejado, ese corte, en estos cerca de 34, 35 capítulos, estos seiscientas, setenta y tantas cuartillas, un kilo ochocientos gramos. Y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una persona quien se sumó al proyecto, no como una responsabilidad que siempre la ha tenido en grandes obras de libros que se han publicado en nuestro país, sino como un compañero de trabajo. Antonio Bolívar le pedí, si se aventaba el boleto de hacerlo en el 2015, por ahí del mes de abril, después de que habíamos presentado un libro en el Mundo de Cultura Económica, esto con el doctor Saducán y el ministro Cocío, y me lo robé, comimos una pizza y le dije, échate el libro. Dijo, ya no estoy haciendo estos libros tan complejos, esto después de Capital Natural, que lo hizo él y que sigue haciendo en la obra 4, que es una obra monumental, ya no me estoy metiendo en esa complejidad de libros. Entonces, dije, sí, sí, pero sé que sea el último. Él, como conoce la selva, ha estado con nosotros en muchas ocasiones, y ha sido muy solidario en muchos episodios, dijo, va. Le dije, te prometemos que va a estar muy sencillo, porque te va a llevar todo súper arreglado, todos los datos, las gráficas, los textos, todo va a estar súper trabajado. Entonces, Tony empezó a revisar, y tardamos siete meses, que él nos fue corrigiendo las tablas, las ecuaciones, las gráficas, los mapas. Realmente hizo un trabajo mucho más allá de lo que le corresponde a un editor. Para Tony, todo nuestro agradecimiento. Redacta es un gran grupo de trabajo. Socorro, su asistente, ha sido una pieza clave en todo esto. Y este libro, además, salió bonito. Creo que es un buen contenido, pero salió muy bonito, gracias a Antonio Bolívar y a su equipo. Y, bueno, a mis colaboradores, coordinadores, Rosaura Cadena y Javier de la Maza, que pasamos por todo este proceso, pues, de hecho, no es agradecerles a ellos, es más bien nosotros tres, les agradecemos a ustedes, a los autores del Instituto de Biología, del Instituto de Ecología, de muchos otros que participan directamente en el programa, y a ustedes, los presentadores. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia aquí, y le pido a Rosaura Ruiz si puede empezar con su comentario. Muchas gracias, Julián. Qué bueno que pensaste en tu facultad para presentar este importante producto del trabajo de la facultad y otras instituciones. Nada, muchas gracias, saludarlos a todos. Te da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias por su presencia. Y, bueno, voy a iniciar la presentación. ¿No se oye? ¿Ya se oye? Recientemente, aunque son temas relevantes que se discuten de tiempo atrás, dos polémicas han cobrado visibilidad en torno al trabajo científico y su quehacer, tanto en México como en el mundo. Por un lado, la ética en los sistemas de investigación, innovación y de desarrollo tecnológico, así como el compromiso individual de las y los científicos en sus distintas esferas de acción con la sociedad o, por si fuera poco, con la construcción de un mejor mundo. Y, por otro lado, la cuestión concerniente a la industria editorial académica y a los intereses que persiguen, lo mismo que a los mecanismos de nuestro sistema nacional de investigadores. En el primer caso, lo que más se subraya desde la perspectiva crítica es que nuestro aparato científico, como está sucediendo en la mayoría de los países, se ha ido convirtiendo, poco a poco, aunque no del todo, en un proceso de mercantilización del conocimiento y no ya en un medio para ser accesibles a las mayorías los beneficios y los avances alcanzados por la ciencia y el desarrollo tecnológico. En este sentido, se denuncia que los intereses privados y las grandes corporaciones no solo han generado que una parte importante de la ciencia que se hace en las naciones se desarrolle solo para responder a sus intereses particulares, sino que incluso este fenómeno ha ido cortando la investigación realizada en las instituciones públicas que es financiada por el Estado. Por lo anterior, es que, tirando más críticos, el ideal de que la ciencia debería estar al servicio de la humanidad cada vez está más lejos de realizarse. En el segundo caso, lo que se señala es que, también en la parte de la industria académico-editorial, se está dando una situación semejante, pues esta ya no corresponde a la finalidad principal de divulgar los conocimientos para hacer un servicio útil a los pueblos y a las naciones por medio de la publicación y difusión de los conocimientos y saberes. Pues bien, en este contexto que nos hace frente y nos señala cuestiones innegables que urge transformar, aunque cuidándonos de no caer en una generalización injusta, es que llega a nosotros el libro Conservación y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona, coordinado por Julia Carabias, Rosaura Cadena y Javier de la Maza. Y es desde este horizonte que esta obra nos abre intentar dar respuesta a lo antes dicho. En primera instancia, este libro nos devela un intento por guiar el trabajo científico dando respuesta a las preocupaciones medioambientales que muchos biólogos y ecólogos hoy tenemos, por intentar revertir los daños antropogénicos a los ecosistemas que son cada vez más amenazantes y desafortunadamente en algunos casos ya irreversibles, así como por la conservación de las riquezas naturales y la biodiversidad de nuestro país. En este sentido podemos decir que conservación y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona es de una enorme utilidad y de gran interés para cualquiera, pues además de ser una publicación que vale por sí misma, por el cuidado editorial y su belleza formal, la diversa y muy rica información que contiene, amplísima, extensa, precisa, específica y a la vez global, nos permite conocer y aprender tanto sobre el estado actual de la Selva Lacandona, los riesgos, las amenazas, deterioros, riquezas, transformaciones recientes y oportunidades que tiene el área natural protegida de la reserva de la biosfera Montes Azules y de otras regiones adyacentes, como de los proyectos y programas de desarrollo sustentable que pueden convertirse en los mecanismos para rescatar, restituir y conservar este precioso bien del que somos afortunados los mexicanos de poder proteger dentro de su territorio. El trabajo que se nos presenta es indefinible por su profundidad en un sentido, no es un reporte del trabajo realizado ni una lista alegre de resultados, tampoco una descripción científica de un fenómeno particular ni un estudio a fondo de diversos aspectos de una misma realidad. Es todo eso y además es una radiografía completa de la región tratada desde la perspectiva ecológica, geográfica y biológica hasta la sociológica, política, demográfica, histórica y cultural. Por ello vale reconocerlo como un trabajo enciclopédico digno de admiración así como de la más alta consideración. En él encontramos exhaustivos estudios sobre el medio físico y la biodiversidad del ecosistema de la selva, estudios sobre el estado que guardan la fauna y la vegetación local, deteniéndose en estudios particularizados sobre los mamíferos, las aves, los anfibios y reptiles, las mariposas y los ecosistemas acuáticos. También sobre las dinámicas sociales, las transformaciones que la ocupación humana ha traído consigo, los riesgos actuales y futuros que amenazan a la conservación de la selva, los problemas de desforestación, de la calidad del agua, de las actividades ilegales como la cacería y la pesca cultivas o el tráfico de la guacamaya roja, entre otras tantas cuestiones. Pero sobre todo, y aquí una de las características fundamentales de este hermosísimo trabajo, se incluyen estudios y propuestas para cambiar el rumbo logrando la recuperación de especies, la restauración ecológica, la reconversión productiva, el giro cultural por medio de la educación ambiental e incluso por diversas formas de lograr el desarrollo sustentable de las comunidades por medio de proyectos de ecoturismo y del fortalecimiento de las capacidades locales que permitan una gestión integrada de los recursos. Como se ve, un trabajo con los alcances descritos no puede ser resultado de trabajos aislados o individuales, sino que requiere de un gran grupo de científicos que haciendo su mejor y más delicado esfuerzo, se organicen y conjunten miras y voluntades en aras de construir colaborativamente un documento verdaderamente relevante. Uno que no dudo será en el futuro próximo una guía y fuente imprescindible para todo aquel interesado en el estudio de la selva lacandona y en su conservación. Aquí nada más cabría decir que todo el contenido e información ya enlistada se ve enriquecida con bellísimas fotografías e imágenes, utilísimas tablas gráficas y escaneos satelitales que hacen aún más valioso este libro, incluso al grado de hacerlo atractivo a primera vista. Desde esta perspectiva, conservación y desarrollo sustentable de la selva lacandona también es un vehículo desde donde se nos ofrecen reflexiones que nos invitan a seguir trabajando en aras de lograr un futuro más justo y sobre todo sustentable. Algo que sólo se logrará si a los esfuerzos gubernamentales de largo aliento que son siempre precarios, a los posibles apoyos del sector privado que son siempre mudables como sus intereses y al compromiso de las comunidades con el lugar que habitan que es siempre complejo, se la acompaña e impulsa por medio del trabajo y las herramientas que le puede prestar la comunidad científica que no siempre está ahí dispuesta a hacer el trabajo solidario y al desgaste, los esfuerzos y los sacrificios que este tipo de trabajo significa. Por ello, este proyecto también tiene su valor en que nos ayuda a reafirmar lo que de suyo ya sabíamos, pero a veces olvidamos, que para lograr proyectar y construir alternativas y soluciones que nos ayuden a mejorar no solo las condiciones de vida de un grupo social en particular, sino de realizar este otro mundo posible que sea sustentable y más justo y democrático, se requiere de un quehacer científico con conciencia, esto es, de una comunidad científica verdaderamente apasionada, comprometida socialmente, con vocación de servicio y sostenida por un fundamento moral tan sólido que sea ejemplar. Cabe decir entonces que en esta experiencia de la que hoy presentamos su testimonio, se da cuenta de un intento por realizar un proyecto de esta naturaleza, una labor que más allá de las problemáticas, las fallas, los adeudos, errores intrínsecos a todo esfuerzo humano, es también una historia de éxito, una cosecha de pasos, logros y acciones positivas y un trabajo que ha logrado mucho más de lo que muchos otros aún siquiera han intentado. Quizás no sea un desacierto decir que hoy ve luz pública el resultado del trabajo de mentes y voluntades muy ambiciosas que a la vez que persiguen sueños y fines muy específicos, también trabajan convencidos de que su proyecto apunta hacia el bien planetario. Y esto último es clave pues para nadie debe ser un secreto que salvaguardar, recuperar y conservar a la selva lacandona es una tarea que tiene repercusiones globales, siendo que es una de las reservas naturales más importantes de todo el globo por su biodiversidad. Por los servicios ambientales que presta, por su belleza, por su extensión y por las oportunidades que aún nos ofrece con todo y que ha sido desatendida y explotada por años de manera incomprensible e irracional, lo mismo a nivel gubernamental que social e individual. Me permito solo agregar que es realmente bueno tener entre manos el ruto que nos muestra que aún se puede hacer mucho más en aras de mejorar nuestro país, interviniendo las problemáticas ambientales a partir de sus raíces sociales, sus fundamentos materiales, procurando proteger y rescatar las riquezas naturales al aprovecharlas de forma inteligente, actuando desde lo específico y apuntando a lo global y generando experiencias que puedan ser replicables. Todo esto desde el trabajo científico comprometido, solidario, serio, con visión de largo plazo y que sea, además de transdisciplinar, transgeneracional, deseando siempre que se logren anteponer los intereses universales a los particulares. Tomemos entonces lo mejor de este proyecto y sigamos trabajando, pues, como los mismos autores mencionan, en este tipo de esfuerzos no se ha de cantar victoria demasiado pronto y nunca hay que cejar pues al final del día de lo que se trata es de construir un mejor futuro que quizás no veremos nosotros pero sí nuestros hijos y nietos. Termino felicitando sinceramente y emotivamente a los y muchísimos autores sin los cuales este documento no vería la luz, a sus coordinadores por su visión, estrategia y puntual trabajo, a los editores por su exquisita labor y a todas y todos quienes desde el trabajo diario en la selva y por la selva se esfuerzan por dar a guardar un patrimonio invaluable para México y la humanidad todo. Muchas gracias a los autores. Muchísimas gracias. Por favor, realmente lo apreciamos muchísimo en tus palabras. Víctor, por favor. Sí, gracias, Julián. Pues, es para mí realmente un honor estar en esta mesa presentando una obra monumental como lo acaba de explicar la señora directora de la Facultad de Ciencias, la doctora Rosaura Ruiz. En primer lugar, en segundo lugar, pues, regresar siempre a mi facultad es absolutamente me llena de energía y de ideas y de ver otra vez caras de amistades de hace muchos años. Muchas gracias, Julia, por la invitación. Gracias, Rosaura, por estar aquí con nosotros. Como los autores han mencionado a lo largo de la obra las áreas naturales protegidas de México representan uno de los instrumentos más importantes y más efectivos con el que cuenta el Estado mexicano para conservar su patrimonio natural. No obstante, existen pocos esfuerzos que han dedicado muchos años a estudiar, como lo mencionaba Julia, una obra de vida a fondo de una manera integral y biocultural el patrimonio natural, social y cultural como es el caso de la selva lacandona. Los autores plantean la necesidad de vincular la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sustentable que resulte necesariamente en un bienestar humano. es de todos conocidos los retos y adversidades que han enfrentado todo este grupo de investigadores multidisciplinarios y a pesar de estar remando frecuentemente el contracorriente han persistido en un estudio exitoso de fama internacional. me congratulo y los felicito por darle a México esta experiencia y un marco de referencia indispensable de un nuevo paradigma de desarrollo para nuestro país en el siglo XXI. En efecto, lo que han logrado es sentar las bases con una experiencia exitosa la ruta ambiental por la que debe transitar nuestro querido México en este nuevo siglo. Pero yo quiero hablar de las faunas, esa es la que yo me explico. Y en este caso me parece que solamente el caso de las reservas de la biosfera de la Sierra de los Tuzlas y de Chamela y quizá un poco la Sierra de Manantlán no existe otra área protegida en donde se haya generado tanta información y tan detallada de su biodiversidad. El libro comienza con una lista de capítulos de inventarios biológicos de algunos grupos de fauna faunísticos principalmente vertebrados y algunos grupos florísticos. Aquí quiero detenerme un poco para resaltar la importancia de efectuar inventarios biológicos en nuestras áreas protegidas para conocer su contenido de biodiversidad. No podemos conservar algo que no conocemos. Es una condición indispensable conocer lo más que podamos nuestra biodiversidad para poner y poder establecer propuestas adecuadas de conservación. Cuando me deleité leyendo toda esta parte de los inventarios que por cierto quiero comentar que requieren de un esfuerzo extraordinario no solamente físico y de muchos estudiantes y asesores que los están guiando sino también de recursos económicos. Y en este caso creo que este grupo de investigación multidisciplinario ha brincado estas adversidades del muy escaso financiamiento que ha tenido este país en términos de inventarios biológicos a nivel nacional si no fuera por la presencia de la CONAVIO que es la única entidad o institución que ha estado financiando proyectos de inventarios biológicos en los últimos 15 o 20 años. Lamentablemente no hay todavía una iniciativa por parte del CONACYT que específicamente financie proyectos de inventarios biológicos. Pero deleitándome con estos estupendos capítulos sobre todo el de mamíferos a los que yo me dedico me entró un déjà vu de cómo hacíamos en mis tiempos cuando yo tenía la edad de algunos estudiantes que veo aquí cómo se llaman los inventarios biológicos y mastofaunísticos de aquella época y eran muy diferentes a los que se hacen actualmente. Afortunadamente ahora hay una tecnología pues muy importante que se ha establecido ya a nivel internacional que es el uso de las fototrampas y en este sentido me parece que el estudio de recopila información de los mamíferos a través de esta técnica es yo diría el más importante que se ha establecido en este país y eso es algo que hay que resaltar y hay que felicitar a este grupo de investigadores. por otro lado también se menciona la importancia ya lo tocaba un poco la doctora Ruiz de la biodiversidad de esta región de México en el sentido de que concentra una cantidad de especies extraordinariamente se han descrito especies bueno familias y géneros nuevos especies y yo tengo me congratulo de que nosotros pudimos describir una especie nueva de mamíferos una musaraña Cryptotis locandonesis colectada dentro de la reserva y esto simplemente pues da refleja la necesidad de continuar trabajando con inventarios biológicos para tener un conocimiento mucho más profundo del contenido de la biodiversidad en nuestras áreas protegidas así mismo quiero resaltar la visión integral que este grupo de investigadores ha hecho en tres temas me parece fundamentales el primero es resaltar la importancia de la conectividad biológica dentro de estos instrumentos de conservación de la región de esta parte de la región de México creo que la idea el modelo de tener áreas protegidas interconectadas entre ellas abre un paradigma nuevo en la biología de la conservación y definitivamente esto se refleja de manera pues muy clara en los diferentes capítulos del libro quizá una tarea que haya que realizarse en un futuro sea evaluar o cuantificar cuál es la efectividad de estos corredores nuestros conectores biológicos dentro de estas áreas protegidas un segundo tema que se aborda que me parece fundamental y que hoy en día es una idea que está permeando ya en nuestra vida cotidiana es lo del cambio climático y hay un espléndido capítulo que trata sobre la adaptación del cambio climático por parte de las áreas y la importancia de las áreas protegidas como áreas de resiliencia hacia el cambio climático estos son los temas de frontera que con toda la información que han recopilado los autores pues presentan un escenario pues bastante actualizado e importante y que debe de ser replicado para muchas otras áreas protegidas del país finalmente todo este vínculo como lo mencionaba ya Rosabra de conservación y desarrollo sustentable para ofrecer condiciones a un bienestar humano es una obra monumental es un esfuerzo de vida de muchos de los que se han involucrado pero seguramente hay retos nuevos que vienen yo simplemente desde mi trinchera delinearía algunos como es la importancia de seguir efectuando inventarios biológicos en algunos grupos que conocemos muy poco y que en esa parte de México también conocemos muy poco o casi desconocemos en su totalidad muchos grupos de insectos algunas familias de plantas todavía faltan de tener un inventario mucho más fuerte en este sentido yo me uno a la felicitación y pues concluyo con una pregunta y una respuesta y una autorrespuesta para tener un conocimiento tan integral tan completo de una región de México tan importante en biodiversidad se requirió muchísimos años tenemos tiempo para hacerlo en otras áreas protegidas yo creo que la experiencia de los autores el hecho de que hayan compilado todo en esta obra magna nos debe de dar la fuerza y la capacidad para hacer este tipo de estudios replicarlos en otras áreas protegidas y de esta manera tener la certeza de que nuestro patrimonio natural en México va a cursar por la senda de sustentabilidad con bienestar humano y en este siglo XXI de otra manera pues vamos a estar con muchos problemas de nueva cuenta felicito a este proyecto a los autores y también muchas gracias por la invitación gracias Julio muchas gracias Muchísimas gracias Víctor por tus palabras yo quisiera utilizar tu última reflexión y quizás espero que no sea transmitiendo un mal ambiente que tenemos ahorita en la región no pensemos nada más si el tiempo lo vamos a tener suficiente para replicar este tipo de esfuerzos en las otras áreas protegidas ante tu pregunta de si esto se está haciendo lo suficiente para allá me temo que ni en esta y yo espero que este libro no sea una historia dentro de pocos años y creo que por eso es muy importante refrendar difundir lo que está pasando porque esto ojalá y no sea un corte definitivo Jorge si buenas tardes este primero que nada les pido un disculpa porque estoy bien ronco y espero que se me pueda oír bien pero si no me dice por favor porque de veras este estoy empezando a salir de una infección bastante severa de las vías respiratorias y me quito la voz este desafortunadamente pero por supuesto cuando Julia me dijo que por qué había venido dije pues cómo no iba a venir realmente me siento muy contento súper honrado era imposible que no estuviera aquí aunque estuviera conectado a una cánula este yo creo que por varias razones y espero en esta breve intervención no voy a hablar muchísimo porque me va a hartos y va a ser un espectáculo patético esto pero si quisiera hacer primero una referencia al pasado para tratar de explicarles por qué este libro que estamos presentando en esta ocasión y de la cual las personas que me intercedieron ya han hecho una síntesis tan completa hay varios factores uno de ellos es que yo empecé mi carrera docente en la facultad hace ya como 35 años y precisamente empecé a dar clases como yo entre profesor con Julia fue así como yo me inicié en el trabajo docente de la facultad al cual me he mantenido yo no había encadenado pero sí fuertemente ligado a través de las décadas y eso realmente ha marcado una una interacción personal académica este con lejanías cercanías pero me ha permitido seguir yo creo que como pocos y me siento muy privilegiada en ese sentido el desarrollo la participación en papel de Julia particularmente de Julia en este proyecto sin que esto implique ningún menoscabo para los otros participantes pero sí entiendo y creo que tengo herramientas para apreciar la magnitud del trabajo y de la constancia a través de muchísimo tiempo que solamente se explica cuando alguien está verdaderamente convencido de algo porque si no yo estoy seguro que todos ellos pueden practicar pero Julia ya habrán encontrado muchas razones para haber tirado la toalla en el camino y no la han tirado aquí están todavía entonces yo creo que es una lección de vida muy importante la otra parte histórica que quisiera comentar también es que yo empecé mi desarrollo profesional ya en serio uno viene a la escuela toma las clases es un poco así de medio light del asunto pero cuando uno empieza a hacer la tesis hay un giro una transformación en las personas porque empieza a hacerse como de verdad uno empieza a acercarse a la realidad empieza uno a pensar si el futuro de la vida de cada uno de nosotros realmente va a seguir o no por esta carrera y como que empecemos a tomarnos las cosas más en serio y en este momento de mi vida pues yo empecé en desarrollo profesional en la selva Alacandona precisamente por azares del destino que no les voy a contar ahorita yo hice mi tesis de licenciatura en Bonampac que es una zona que tiene un doble valor porque se reserva ahí un importantísimo pedazo del patrimonio cultural de México y de Chiapas que es la zona arqueológica de Bonampac con estos frescos extraordinarios que yo creo que no tiene paralelo prácticamente en otro lugar aunque ya hay que recalque muy bien y precisamente durante una de las de las sembradas que hice a la selva Alacandona hace 35 años me tocó viajar en un camión en un camión de verdad no un autobús como le decimos ya que le decimos camión a sus autores en México pero un camión un camión gigantesco no me acuerdo de qué tamaño pero ese camión iba lleno de cosas iba lleno de gente no había transporte público no se había Alacandona entonces no tenía que pararse en el cruceo de Chacalao o en el cruceo de alguno de esos había un aventón seis horas a veces hay que pasar algo y generalmente pasaba un camión y lo llevaba uno entonces ese camión iba lleno de tambos y de sacos y de costales y lleno de gente sentados arriba de los tambos y los costales y los sacos y decía qué combinación tan rara y pues de ahí más o menos desde Chacala hasta el cruceo de San Javier pues fueron como ocho horas de viajes y una terracería infecta que está llena de hoyos y me tocó la oportunidad de platicar con la gente que iba ahí todos eran pobladores del estado de Guerrero y de Jalisco que les habían dado tierras para irse a colonizar la zona de Marqués de Comillas en ese entonces hubo un plan explícito del gobierno mexicano para colonizar la zona fronteriza en Marqués de Comillas y entonces iban personas que iban a vivir ahí nunca habían visto la selva y entonces me preguntaron miles de cosas iban con unos ojos así como de plato sobre todo los niños porque iban muchos niños y ahí nos tocó viajar sentados en los tambos que les daba el gobierno para mantener a un núcleo poblacional durante un año más o menos entonces eran costales de maíz costales de arroz tambos de gasolina y cosas así y en ese entonces me acuerdo que yo me pregunte porque además el viaje por tierra a Bonapac era casi todo el tiempo a través de la selva se veían unos machacitos abiertos de repente y cosas así y yo me preguntaba ¿qué era pasar con esta extinción de selva tan impresionante? ¿será posible que con estos planes de colonización que me tocó atestiguar esto pueda no, no creía en muchísimas selvas bueno pues lo demás es historia conocida creo que no no tiene caso repetirlo ya lo comentó Julia pero yo creo que exactamente me tocó a mí estar allí en el momento que empezaba la intensificación de un no no era explotación sino de un abuso impresionante de este ecosistema en México que todavía había empezado desde antes durante mucho tiempo había sido explotado por compañías madereras que se dedicaban prácticamente a extraer todos los individuos de su etenia más joven que es por ahí de caoba o sea prácticamente ya no había pero bueno macrófila pero entonces en fin pues esta historia que está condensada en este libro podría haber sido mi historia y eso es uno de los primeros pensamientos que me quedé pensando pero en realidad yo creo que yo no pude hacer lo que finalmente otros sí pudieron que fue pues darse cuenta de lo que estaba pasando y tratar de enfrentarlo para mí fue más fácil no creo que haya sido esa explicación pero encontré otros rumbos de desarrollo personal quería ver el mundo este en fin y me separé y la estaba la candona y regresar ella siempre ha sido para mí una experiencia pues dolorosa por decirlo de alguna manera porque siempre la contrasto con con mi vivencia de un año que me tocó vivir ahí en en la selva de verdad sin embargo pues es asombroso que a pesar de todas estas presiones y estas fuerzas sociales económicas que han operado y políticas en la región sigamos teniendo unos fragmentos no despreciables de la selva esto tiene que ver yo creo que en gran medida con lo que comentaba el director del instituto de biología el doctor víctor sánchez cordero en términos de cuál es el papel que han jugado las áreas protegidas pero también el papel que han jugado individuos que están emitidos con unos esfuerzos extraordinarios que yo creo que yo no hubiera sido capaz de hacer para trabajar con la gente para trabajar con la organización en las comunidades locales e ir tratando de irlos realmente incorporando de una manera real al proceso de conservación que si no solamente se convierte en una actividad intelectual interesante aquí de laboratorio de papel pero sin involucrar a la gente local no tiene absolutamente creo que ningún futuro y quizá esa convicción yo llegué a pensar que bueno pues ya me había tocado la suerte de verlo hacer a la canona y se acabó pero no ahí sigue y creo que eso es muy muy interesante entonces bueno tenemos como resultado de este esfuerzo esta obra no sé si ya la vieron pero bueno es un libro verdaderamente impresionante yo tengo algunas críticas de las que soy crítico me hubiera gustado por ejemplo ver aquí en la portada el subtítulo y no está y eso me parece raro pero si está en el lomo de los 25 años pues los 25 años está aquí enfrente pero bueno en fin siempre ves las cosas no sé por qué no he tenido la oportunidad de leerlo no les voy a mentir pero tuvieron el buen gusto los coordinadores me imagino de hacer la sinopsis si ustedes no tienen tiempo de leerlo todo pues pueden leer la sinopsis la sinopsis y la leer completita por supuesto y estuve dejando el libro me siento por un lado asombrado por la cantidad de información que hay allí me siento muy impresionado por la cantidad de trabajo el tiempo y la cantidad de información que se ha generado pero también tengo que decirlo como que me permitió darme cuenta que en realidad lo que falta por hacer es órdenes de magnitud más grandes ¿no? entonces no los quiero salientar pero les falta un chorro también entonces sí efectivamente ya hizo Víctor menciona la importancia de los inventarios biológicos es impresionante yo creo que de veras no logramos convencer a los estudiantes a nuestros estudiantes de la importancia de tener los inventarios biológicos de nuestras áreas protegidas aunque sean ¿no? y pues sí hay un avance en ese sentido pero en realidad falta esa información que no es suficiente para nada la salva lacandona es un área muy grandota es más grande que algunos países del planeta con los que coexistimos ¿no? y entonces cuando uno ve la lista de especies pues luego luego surge la pregunta ¿pero dónde están estas especies? y si le preguntamos a Esteban Martínez que aquí nos acompaña él nos podría decir ah no pues es que vamos a intentar hacer un mapa de dónde está la distribución de cada una de las 3.000 especies que hay en la salva lacandona y lo más seguro es que él va a salir corriendo y dice no lleno adentro ¿no? o sea imagínense que podemos tener unos mapas que realmente nos permitiera ver la expresión espacial de la distribución de la diversidad yo creo que ni siquiera estamos en posibilidad de empezar a intentarlo ahorita la mayor parte de la información viene está muy concentrada en los alrededores de Chajul los alrededores de Bonampac los alrededores de Yachilán en donde hemos trabajado también en fin este y precisamente una de las cosas que yo creo también como una de las rutas posibles de trabajo es atender el asunto de la variación espacial de todo la variabilidad espacial de todo la información que nos presentan aquí para esto yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar la expresión cartográfica de la información hay unos mapas bonitos pero creo que son pocos y son insuficientes y entonces vamos a poder darnos cuenta porque el problema con la selva lacandona es que la podemos ver no tengo aquí un dibujito pero así como una selva igual en todos lados o la podemos ver realmente como un sistema de una complejidad extraordinaria que es lo que hace muy difícil su conservación que es lo que hace muy difícil su interacción con la sociedad porque es bien diferente en distintas partes en términos de muchos elementos que ya están aquí escritos pero lo que faltan que faltan nocturno creo que también en ese sentido es muy difícil convencer a sectores amplios de la sociedad de la importancia de una región como esta la selva lacandona simplemente se nos menciona los números de especies porque yo creo que hay una formación biológica muy pobre en la sociedad mexicana y entonces les hablamos de especies y nos quedan viendo a veces como no saben qué quiere decir eso yo creo que hay elementos más convincentes en términos de cuál es el papel de un ecosistema como este en los procesos ecosistémicos globales y yo creo que eso está poco cuantificado por ejemplo si nosotros le decimos a la gente a ver si perdemos a la selva lacandona cómo estamos contribuyendo al asunto del cambio climático global que ese nos afecta a todos porque los aguaceros los no sé qué los huracanes digo a cualquier persona que venga en cualquier comunidad de este país que le haya tocado un huracán a esos mega salvajes que han tocado últimamente ya le toca un poco más al corazón el asunto de la modificación de los patrones climáticos entonces el papel que juega en la regulación climática en los ciclos biogeoquímicos yo creo que va a ser un factor que hay que cuantificar más para poder tener elementos de convicción y de valorar realmente un ecosistema como este con elementos que vayan más allá o sea a mí se me puede el asunto de las especies y yo creo que muchos están aquí también entonces no voy a tratar de convencer los empegitanos salernos de la carta de los empegitanos pero salimos de aquí de la facultad a la realidad y la realidad es otra entonces yo creo que hay que buscar otras rutas por ahí de convicción bueno y para no ser ya mucho más larga mi intervención quisiera tocar un último punto que tiene que ver con el significado de este proyecto y de este libro para una institución que tiene una vocación netamente educativa como la facultad de ciencias no quisiera que esto sonara una crítica espantosa mucho menos teniendo aquí a existantes tan importantes como el director del instituto de biología pero yo siento que muchos universitarios que no trabajan en las facultades a veces se nos olvida que la vocación o el papel fundamental de la universidad es formar profesionistas y generar conocimiento por supuesto pero van de la mano estas dos cosas yo creo que en la facultad hemos logrado vincular estos dos propósitos de manera muy cercana si no pues le pido a la directora que me desmienta pero si creo que sobre todo en los últimos años realmente hemos consolidado algunos grupos de investigación que está produciendo mucho conocimiento y estamos dando muchas clases estamos atiendo a muchos estudiantes y estamos haciendo investigación con ellos y creo que eso es tremendamente algo de lo que pues yo creo que deben estar muy orgullosos y este proyecto pues por supuesto que ha jugado un papel importantísimo en la formación de las personas como muchos de ustedes saben los estudiantes tienen que hacer un servicio social cuando terminan unos requisitos de egresa para poderse titular y yo creo que el proyecto de la sala de la canona de desarrollo sustentable pues le ha dado una connotación al adjetivo social del servicio social como pocos servicios sociales se presentan en la facultad realmente ha permitido a muchísimos estudiantes acercarse a la realidad del país a dejar de jugar a hacer la revolución desde el auditorio y llevarlos a platicar con los campesinos con los niños a ver cómo viven a entenderlos a hablar como ellos hablan a escucharlos como ellos hablan a hacer cuenta que hablamos dos idiomas distintos a pesar de que todos hablamos español y yo creo que esto tiene un ejercicio de un valor formativo extraordinario aquí nada más viendo unas cifras que Julia amablemente me proporcionó en este proyecto se han involucrado ya 54 personas de servicios sociales que son muy importantes en este contexto han participado más o menos 250 personas haciendo estancias cortas y una experiencia menos intensa menos prolongada como un servicio social pero les permite un acercamiento muy muy importante a la realidad de la selva biológica social y económica varios estudiantes han encontrado ahí un escenario para hacer sus tesis de licenciatura 15 lo cual me da muchísimo gusto porque pues yo pensaba que yo iba a ser el único no al contrario es importantísimo que más y más personas puedan irse acercando desafortunadamente o afortunadamente yo no sé cuál es el adjetivo en este caso muchos de estos estudiantes que han estado participando son de la facultad de ciencias y ha habido participación de estudiantes de las universidades locales en particular de la Universidad Automa de Chiapas la UNACH y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas la UNICACH yo creo conozco estas universidades conozco sus programas de biología y creo que hay un potencial muy grande para que haya una participación mucho más grande en el proyecto que su estado yo creo que ahí hay que sacudir un poco a los chapanecos veo que hay uno por ahí ya levanto la mano ¿verdad? entonces pues para que le entren más y se integren se beneficien se formen y finalmente puedan ser actores más numerosos con más conocimiento y inclusive con más convicción porque son de ahí ¿no? este y también bueno la cantidad de niños y estudiantes de escuelas locales que suman alrededor de mil que han estado ahí en cursos talleres que están descritos con bastante detalle en el libro y yo creo que estas son experiencias tremendamente importantes entonces bueno pues yo creo que esto lo que significa el proyecto que han llevado mis amigos mis colegas que han llevado a cabo es un proyecto que entre sus diferentes objetivos garantiza la continuidad del proyecto o sea no está condenado a la extinción si efectivamente estos reclutas que han formado llegan a adquirir no solamente la economía de la experiencia sino también el compromiso el valor la actitud crítica que tienen los que lo dirigen pues está garantizado que el proyecto va a seguir y en este sentido yo creo que esto es lo podemos hacer una analogía con lo que pasa con el aparto científico en México a veces criticamos mucho que no hay apoyo para la formación de científicos y que somos muy pocos ya no somos tan pocos somos muchísimos más que hace 30 años pero no es ni remotamente el número de investigadores que sería necesario al menos para atender los problemas ambientales pero curiosamente vivimos aquí la paradoja una paradoja de una contradicción que a mí a veces hasta me enferma y es el poco valor que se da en los mismos sistemas de evaluación del trabajo científico a dar clases a los chavos de la licenciatura no es lo que más se premia uno puede un gran investigador puede no poner un pie en un salón de clases y no le pasa nada un profesor que no publique un año le puede ir muy mal y yo creo que la metáfora que yo puedo hacer como ecólogo que soy y como interesado en la ecología de los bosques es que un bosque que deja de regenerarse un bosque cuyos individuos arbóreos no están produciendo nuevos individuos pues está condenado a desaparecer nada más es cuestión de tiempo todos los árboles se mueren así como todos los propios no se mueren en ese sentido yo creo que es importantísimo que digamos los sistemas de evaluación del trabajo científico le den un valor mayor a esta actividad a estas energías el esfuerzo tiempo que dedicamos a los estudiantes en todas sus facetas pero en particular en los alumnos de clase y en los servicios sociales yo creo que en ese sentido pues el proyecto que da origen a un libro como este ha sido tremendamente exitoso y pues me da muchísimo gusto que desde donde se pueda desde la planchada que se pueda y con las amenazas que se ciernen sobre todo el mundo que es una cosa pavorosa siguen llevando a los estudiantes siguen formándolos y yo creo que es digno de un gran aplauso y creo que también pues digno de que esta facultad los siga apoyando en todo lo que se pueda no me resta más que dar una felicitación enorme a los coordinadores del libro y a todos los autores que efectivamente son muchísimos y espero que mis puntos de reflexión crítica no sean de ninguna manera para arrojar sombras sobre el valor del trabajo sino más como para impulsar y ponerlos a pensar y darles ideas para hacer más cosas muchas gracias muchísimas gracias Jorge yo aprecio muchísimo tus palabras tu reflexión tu comentario has estado muy cerca de todos los proyectos que en distintos momentos se han estado empujando y ahora me da muchísimo gusto y eso es parte de las buenas noticias que en esta experiencia ha sido transmitida hacia una nueva institución que Rosaura Ruiz empujó con muchísima fuerza y que hoy ya es un hecho el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste en el cual hemos logrado colocar como el programa principal la cuenca de los Sumacinta la cual también en el Centro Geo también nos acompañan aquí tienen un capítulo muy importante ellos varios capítulos esto se se ha sumado como una de las zonas prioritarias esto va a permitir que otra institución además de las que estamos de la universidad trabajando allá pues vaya enriqueciendo el conocimiento y para mí el hecho de que tú hayas aceptado formar parte de este nuevo proyecto esto del reto del entendimiento de la cuenca de los Sumacinta desde la perspectiva de los ecosistemas particularmente de la vegetación nos tiene mucho muy contentos la buena noticia es que este fue aprobado ya nuevamente con un presupuesto importante para tres años esto Rosaura no había tenido la oportunidad de comentártelo pero ya el director del centro Rafael Loyola sé que lo hizo esto nos costó mucho trabajo competir por estos recursos se obtuvieron y ahora tenemos un espacio que ojalá y Esteban se sumen y Joaquín cuyo trabajo de hongos en la región sería importantísimo porque dentro de los inventarios a los que se refiere Víctor esto de hongos conocemos cero en la región sería buenísimo poder empujar un grupo de trabajo en este verano vienen veintitantos estudiantes tuvimos que cerrar la lista de solicitudes fue de cerca de 50 los tuvimos que hacer escalonados tenemos ahorita esos 50 en dos semanas dos semanas dos semanas pero en una de esas hasta valdría la pena empezar algo sobre hongos porque te animas dirigiendo a estos chicos un equipo y que podamos trabajar contigo quizás dentro de poco una siguiente publicación en donde veamos esos mapas de distribución de la reputación va a ser realmente muy interesante esto gracias Jorge por tus comentarios y cerraríamos con los comentarios de Enrique Provencio Buenas tardes muchas gracias Rosaura muchas gracias por su utilidad y debo empezar agradeciendo a Julia Carabias a Javier de la Maza a Rosaura Cadena la invitación a participar en esta presentación del libro Conservación y Desarrollo Sustentable en la Selva de la Cantona 25 años como dice Jorge en el lomo de actividades lo agradezco por muchas razones primero porque es un privilegio leer un libro para presentarlo segundo porque la lectura es no solamente muy estimulante sino porque conociendo el trabajo de tantos años del equipo que está consignado acá como autores pero también de tantas otras personas que han trabajado con ellos en este tan importante proyecto me da mucho gusto que el libro haya aparecido no es nada trivial por una razón en México hay un terrible déficit de sistematización y documentación de experiencias de trabajo de campo y ese terrible déficit tiene ahora un ejemplo impresionante para inspirar la documentación primero la realización de estos trabajos como ya dijeron aquí los que me antecedieron enciclopédicos monumentales impresionantes y no quiero agregar más adjetivos esto es muy importante se están quedando fuera de la documentación de la publicación muchas experiencias valiosísimas que no alcanzan a ser trasladadas a una publicación de hecho a mí me tocó esa mala experiencia formé parte en algún momento de un grupo de biólogos y ecólogos de la facultad de ciencias que trabajaban en el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales trabajé ahí con ellos y si publicamos un libro en el fondo de cultura económica pero ese libro es un patín comparado con este que estamos viendo ahora primer asunto no es trivial no es un libro más es un libro que puede ser considerado para emular la documentación de la sistematización de experiencias segundo asunto que quiero decir voy a decir muy pocos por un tiempo pero lo voy a decir rápidos pero que bien este libro le da una bofetada a uno de los lugares comunes que tenemos en México ese que dice ya sabemos suficiente pues disculpen no sabemos suficiente muchas veces lo que sabemos lo sabemos mal y esa idea de que ya sabemos suficiente que hay que empezar a hacer cosas normalmente conduce a repetir errores lo que este libro está mostrando y por cierto el libro muestra solamente una pequeña parte del trabajo que han hecho ahí me consta lo escuché que hicieron un gran esfuerzo para resumir salió de casi 700 páginas es cierto pero tuvieron que resumir mucho y dejar muchas cosas fuera y por cierto muchos de los reportes de los proyectos específicos que están detrás del libro cientos de reportes técnicos tampoco deberían quedarse fuera de alguna otra publicación aunque sea digital y decía esta publicación desmiente ese lugar común que ya sabemos suficiente no sabemos suficiente y muchas veces esa idea de que ya sabemos y que hay que pasar a hacer el trabajo que es muy típica por cierto de los cambios de gobierno y de los nuevos proyectos que llegan a las regiones no es una muestra más de ese empirismo que muchas veces conduce a tantos errores el libro es muy valioso por muchas razones no solamente están ahí los trabajos de 60 autores no solamente están ahí muchas muchas cartas muchos mapas que sin duda pueden mejorar pero que para este fin son muy pertinentes no solamente tiene unas impresionantes fotos la mayoría de Javier de la Maza y muchas de ellas por cierto históricas esa foto de un grupo de niñas de la primera familia que llegó a vivir a fundar el ejido Chacul me impresionó mucho quizá era alguna de las familias que vio Jorge en los camiones autobuses de la zona esos recuadros muchos de ellos hay muchos recuadros en el libro que valen por una tesis muchas de sus gráficas son un material impresionante que en efecto muestra que hay un trabajo persistente y de muy largo plazo ya sabemos que en realidad son más de 25 años de trabajo en la zona aunque el libro se concentre en las actividades de los últimos 10 años en el libro queda constancia de que intervinieron más de investigadores y colaboradores de muchas universidades de hecho mencionan al menos 10 universidades con las que han estado trabajando o centros como el Centro G otras instituciones de la UNAM la Universidad de Nuevo León la UAM Iztapalapa entre muchas otras y es fundamentalmente un libro que refleja no solamente una gran ambición académica que como dijo el doctor Sánchez hay que conocer para conservar ¿verdad? y hay que conocer para desarrollar no solamente refleja esa pertinencia y esa pertinaz existencia en conocer mejor sino sobre todo y también refleja una aspiración y una visión este libro encarna creo esas vocaciones académicas vinculadas que hacen investigación sin adjetivos en alguna época se discutía si era investigación participante si era investigación aplicada es investigación y como queda claro es investigación que tiene un alto valor académico que sin duda es muy apreciado en la universidad y en esta facultad pero sobre todo una investigación que le da el clavo a uno de los problemas cruciales para poder concretar esto que también Víctor llamaba ese paradigma de desarrollo no por nada el libro se llama desarrollo sustentable y esa tradición creo que tiene que ser muy valorada a pesar de que no sea suficientemente estimulada por los sistemas de premios a la investigación pero me quiero referir sobre todo y quizá por eso Julia me dejó al final al capítulo 6.3 lo que creo con modestia llaman conservación y desarrollo obstáculos y oportunidades y me quiero referir a ese capítulo que cierra el libro porque me parece que no solamente es muy pertinente en general es indispensable difundirlo conocerlo más ahora porque ahora en estos días semanas muchos de los problemas que el libro plantea están ahí presentes a veces agravándose como amenazas que ponen en riesgo lo que sin duda es uno de los espacios que merecen y deben ser conservados en nuestro país ese capítulo les digo que lo llaman modestamente obstáculos y oportunidades porque en realidad está ahí presente un modelo de trabajo como todo modelo es a veces abstracto es a veces un recuento de hechos estilizados pero lo que plantean digo es un modelo porque estresa con toda realidad una visión y un fundamento que ordena el trabajo en regiones como la selva lacandona con sus premisas objetivos componentes requisitos y condicionantes expresa ahí algo que creo que quienes son aficionados a los sistemas complejos pueden identificar muy bien como un sistema y sus subsistemas sus relaciones sus condiciones de contorno las interacciones entre componentes pero lo central a mi juicio del capítulo es que sintetiza no solamente una experiencia también fundamentada en el conocimiento y la investigación también fundamentada en el trabajo cotidiano en el despliegue de tantos proyectos de desarrollo con las comunidades sino que permite dar un paso que espero que en otras regiones no desandemos primero la insistencia en que hay que poner por delante una perspectiva integrada de conservación hay que decir los enregateos con bienestar de la población eso es lo que hay que recuperar del desarrollo sustentable ya lo hemos dicho mucho en esta facultad me tocó venir a ayudar en cursos hace mucho tiempo cuando el desarrollo sustentable era apenas un neologismo sigue siendo una cosa extraña pero ya lo tenemos asimilado al menos como concepto bueno tenemos asimilado hasta el abuso y es muy importante el planteamiento que consideran como premisa hay que conservar a mi me gusta mucho que en el libro se asuma la defensa de las áreas protegidas porque hoy muchos hablan de manera avergonzante de las áreas protegidas y es muy penoso es muy penoso este país ha batallado mucho para formalizar áreas protegidas ha batallado mucho para hacer que las áreas protegidas dejen de ser áreas de papel como se dice en el libro y se conviertan en eso en sistemas de protección muchos siguen pensando que las áreas protegidas son un error otros siguen pensando que deberíamos tener áreas protegidas como si fuéramos otro país sin campesinos sin ejidatarios hay que asumir la realidad como es y hay que hacer una defensa de las áreas protegidas no son efectivas no son efectivas que quisiéramos ni tienen efectividad que quisiéramos muchas de ellas están acosadas y amenazadas están sometidas a procesos de cambio de uso de suelo en muchas de ellas la pobreza sigue existiendo si en esas condiciones es que hay que hacer conservación y esa es la premisa del libro hay que conservar áreas de valor ambiental con un enfoque territorial para proteger sus servicios ambientales y hay gente y esa gente merece bienestar no solamente porque tienen derecho humano al bienestar sino porque son los propietarios y poseedores de esos recursos desgraciadamente no tenemos un 25% de áreas protegidas que sean propiedad de la nación como terrenos federales pues no y en esas condiciones hay que hacer conservación ese objetivo central que el modelo fundamenta tiene 13 componentes clave conectividad conservación desarrollo conectividad consolidando restaurando conectando haciendo organización territorial y sobre todo creo que es muy importante atender los 10 las 10 condiciones o requisitos que el modelo que está planteado en el último capítulo contiene que de veras que de veras tenga un enfoque interdisciplinario lo cual no está a discusión en el libro es un libro con vocación interdisciplinario de trabajo de equipo que de veras busca tener opciones de empleo ingresos para la gente algo que hace mucho aprendió el conservacionismo mexicano pero que quizá no ha aprendido bien el desarrollismo economicista mexicano que sigue que sigue acosando a las áreas protegidas con minería con infraestructura con un supuesto desarrollo que a la hora de la hora ni conserva ni desarrolla y esa es la realidad en la que todavía estamos por eso creo que es tan importante tercero que genere confianza en la gente de veras que los voladores rurales están muy cansados de los secuestadores ¿verdad? de los que van levantan información y no regresan y también de los funcionarios por cierto que van y visitan y no vuelven y que planteen nuevas formas de gobernar a las comunidades los ejidos están en crisis las comunidades están en crisis y sobre todo en una zona como la racandona donde el estado nacional está prácticamente ausente donde hay un vacío de estado es dispensable en efecto recuperar un gobierno de los bienes compartidos en algunos casos de los bienes comunes pero orientado a manejar los recursos por cierto el último de los apéndices o anexos del libro es muy curioso porque es el formato o el esquema con el cual se propone hacer ordenamiento por cierto no se pierdan los apéndices de libros de libro porque no nada más están los listados ¿no? ese apéndice del medio físico por cierto que es muy valioso entre 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 otros financiamiento estable desarrollo de la capacitación generación de una cultura comunitaria y educativa que no deberíamos plantear solo para las comunidades es indispensable el efecto para todo el país la insistencia en que todo proyecto tenga monitoreo con indicadores efectivos verificables factibles que nos permitan saber cómo va la articulación de las políticas que siguen estando fragmentadas en las regiones que por un lado siguen estimulando la sobreexplotación de recursos y con mucho dinero y que por otro lado pretende conservación pero sin recursos y el modelo que se plantea creo que hace muy bien en considerar que pues ahí están las amenazas es a mí me llama mucho la atención que un equipo donde predominan ecólogos biólogos y cercanos en exas insista en amenazas que son fundamentalmente amenazas que tienen que ver uno vacío de poder dos no hay aplicación del Estado de Derecho impunidad en la zona tres principalmente una fragilidad de las instituciones la población está haciendo lo que puede sola en algunos casos con el apoyo de Natura en otras zonas lejanas a esta sin el apoyo de nadie y por último una crisis de las instituciones territoriales organizativas tradicionales del campo mexicano y en efecto esto es lo que está ocurriendo ahora hay amenazas de invasiones a la reserva de Montes Azules sobre todo por el lado de las cañadas hay una presión creciente por el lado sur marques de comillas y municipios vecinos y en las condiciones tan difíciles de la frontera guatemalteca hay un crecimiento demográfico natural que empezó justamente con esa colonización forzada de hace apenas tres, cuatro décadas pero hay también una amenaza constante porque sigue permeando una visión del desarrollo que sigue considerando las áreas protegidas como un espacio de colonización a lo mejor esto suena exagerado de hecho la colonización forzada de esa región fue eso la ocupación de una frontera que todavía se veía como una oportunidad de expansión demográfica pero en buena medida así lo sigue viendo el resto del país y todas esas amenazas lo que tienen detrás es en efecto una prioridad muy baja de la conservación una insuficiente apreciación y valoración de la relevancia vital y eso es literal debido a muerte que tienen los servicios ambientales para este país y la conservación de su biodiversidad el libro muestra que el problema no está resuelto el cuadro de la página 565 dice con toda claridad sigue habiendo mucha deforestación lo bueno es que el cuadro de la página siguiente muestra que los instrumentos que se están aplicando que los proyectos que están en marcha que la experiencia con el ecoturismo que la experiencia con las alternativas productivas en la zona frena la deforestación y propicia la conservación de los pocos manchones de cobertura vegetal que están al ladito de la reserva pero sobre todo muestra que el área protegida funciona el estado de conservación del macizo central de la reserva de montes azules es de los mejores del país las áreas protegidas funcionan si tienen condiciones para operar sin embargo no hay que quedarnos de brazos cruzados la conservación de una región como esa no responsabilidad de la altura mexicana ni de los autores de este libro ni de eso es una responsabilidad nacional que debe estar encabezada por el estado mexicano pero desafortunadamente la autoridad a veces se lava las manos del financiamiento de este tipo de proyectos cuando uno sabe el gran esfuerzo que supone conseguir recursos para estar operando dos estaciones biológicas con un equipo cuyo metabolismo basal como lo llaman ellos es carón y cuando uno ve que esos fondos no provienen del gobierno mexicano y cuando uno sabe lo que cuesta gestionar fondear eso creo que uno se da cuenta que esto es mucho más que un trabajo académico documentado es un esfuerzo titánico que no se ve aquí pero que día a día ocupa el esfuerzo de los directivos de Natura y Ecosistemas mexicanos del equipo que tienen que estar no solamente trabajando sino consiguiendo con qué trabajar y esto es dramático porque a veces da la impresión de que pues uno se confía en que ya lo está haciendo Natura o cualquier otro en otra región pues no el país está dedicando muy pocos recursos a la conservación y al desarrollo sustentable está dedicando muy pocos recursos a la protección de los servicios ambientales el pago el pago por servicios ambientales es requítico es es horádico y cuando se retira de las zonas en las que está trabajando todo deshace los procesos lo que uno lo que yo quisiera ver por cierto es que un esfuerzo así de documentación de sistematización se estuviera viendo en todas las regiones que tienen importancia para los servicios ambientales de este de este país sobre todo porque necesitamos mucho más conocimiento de este tipo conocimientos sin adjetivos para poder impulsar una verdadera estrategia de sustentabilidad no solamente para esas zonas rurales sino para todo el país el libro ya lo dijeron pero no me quiero callar sin decirlo uno sabe que un libro de estos es uno tiene un esfuerzo detrás y el trabajo de Toño Bolívar y de Redacta la edición Ulcra que está por cierto un concurso para quien encuentra en el libro que tiene todas las referencias citadas igual con el mismo formato en un libro de estos es muy difícil y lo tiene en fin por muchas razones por la factura de la edición por el impecable trabajo que hicieron por el gran esfuerzo de trabajo de grupo trabajo en red y por algo que es muy humano y que creo que hay que reconocerlo por el reconocimiento que hacen tan sentido a todos aquellas personas que están detrás del trabajo de investigación técnicos lacheros trabajadores que están día a día en la estación lo cual creo que es bien valorado y se expresa en el libro por todo eso y sobre todo porque es algo que ojalá podamos emular desde muchas otras regiones del país nuevamente felicito a todo el equipo Julia Javier Rosaura al gran grupo que está detrás de esta maravillosa experiencia muchas gracias Muchísimas gracias Enrique no solamente por tus palabras esta presentación es evidente que te leíste desde la portada hasta la 694 y por sobre todo por habernos acompañado a lo largo de todo este proceso desde su planeación las reflexiones tus aportes han quedado siempre en el tránsito de lo que estamos haciendo y sobre todo en los momentos más críticos que han sido muchos los que hemos tenido y hemos tenido que recurrir a ti Javier no sé si quisieras decir algo esto bueno pues esto Javier Rosaura gracias a todos ustedes por haber venido Rosaura Ruiz directora de la facultad habernos abierto nuevamente en este recinto Víctor director del instituto de biología muchísimas gracias Jorge y Enrique amigos colegas y todos ustedes por haber venido hoy mucho placer todavía aplausos aplausos Gracias.